¡Ahí están, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Es un doble buce! ¡Eh! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se puedan traer muy bien el día de hoy, chicos. Y el día de hoy vamos a estar jugando Saus con este Rigby. ¡Qué horrible pesadilla! He quedado medio traumado después de GigaTrap. Me secuestro para obligar a jugar a Mordekai. Y hablando de Mordekai, ¡qué raro que es que no esté! Su cama está intacta, no lo entiendo. No llegó anoche, chicos. ¡Ya se lo llevó Saus! Yo recuerdo este juego hace muchísimos años. Creo que alguna vez lo traje al canal, ¿eh? Lamento no quedarme contigo a conversar. Tengo que limpiar el club. ¡No es cierto! ¡No haces eso! Me late que me vas a decir que quieres que juegue un juego. ¡Te late bien! ¡Quiero jugar un juego! ¿Quieres jugar un juego? Pues juega solo. Porque yo no tengo intenciones de jugar con nadie. No tienes intención de jugar con nadie. Te lo preguntaré de otra forma. ¿Tendrás intención de jugar por alguien? ¡No! ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué está rosa? ¡Los derechos de autor! ¡Mordelay! El mismo que siempre te ayuda cuando te metes en problemas. ¡Ah! Y que te rescató en mi juego anterior. ¿Cómo no ayudarlo? ¡Dime las reglas, muñeco malvado! Debería rescatar a Mordecai, quien está atrapado en alguna parte del club. Donde, por cierto, he colocado muchas sorpresas para ti. Algunas peligrosas y otras aún mucho más peligrosas. ¡Ganar o perder! ¡Haz tu elección! ¡Uy! Ya lo raptaron, ¿eh? A ver, chicos. Hay que rescatar a Mordecai. ¡Rosita! Yo que recuerdo tendríamos... ¿Qué es esto? ¡Un mapa! ¡Uy! Teníamos que recoger muchas cosas del mapa y así poder hacer varias cosas, ¿eh? Mira, yo creo que esta manta... ¡Ah, no! Esta manta no me la puedo llevar, ¿verdad? No, creo que no me la puedo llevar. Pues creo que aquí ya no encontramos nada. ¡Vámonos! ¿Un sillón? ¿Me puedo sentar en el sillón? No, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Me lo llevé! Vale, a ver. Aquí tenemos una escoba porque no se ve nada de aquí. ¿O me puedo llevar al baño? ¡Uh! Aquí tenemos que aventar algo, ¿eh? Tenemos que interactuar con algo. ¡Ah! ¡Un patito! Vale, creo que aquí ya no hay nada, ¿eh? A ver, por acá. Una llave de dudosa procedencia, ¿eh? A ver, vamos a meternos aquí. ¡Ey! Este es el... ¿Cómo se llama este sujeto? ¡Benson! ¡Hola, Benson! Dime, Rigby. La verdad que esta serie me encantó. Creo que ya lo vi después porque no la terminé de ver en televisión, pero ya después la vi en Internet. Nada, solo quería saludarte. ¿Qué haces? ¡Quiero un adelanto! ¿Un adelanto, dices? Eso dije. Imposible, Rigby. Ya me pediste un adelanto la semana pasada. Te prometo que si me das este adelanto, ya no te pediré otro hasta la semana que viene. No hay forma, Rigby. Tal vez pueda hacerte algún favor que necesites. Espera, ahora que lo mencionas, necesito que me ayudes en algo. Hace un mes ordené un paquete de Amazon y me dijeron que lo enviarían con un dron. Llamé a Amazon para preguntarle por el paquete y me dicen que según el GPS el dron está dentro de nuestro club. Tal vez se perdió o se estrelló. ¿Y quieres que le encuentre el dron y te traiga el paquete? ¡Exacto! Trato hecho. Ok, amigos. Hay que traer el dron. Creo que aquí ya no me puedo llevar absolutamente nada. ¡Oh! Y tal vez me puedo llevar aquí al sofá, ¿eh? Ah, no, no me puedo llevarlo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, no, pues no. Vámonos. A ver, vámonos de aquí. A ver, ¿quiero ver el mapa? Me gusta. Y este es papaleta. A ver qué nos dice papaleta. Hola, papaleta. Hola, Rigby. ¿Realmente eres una papaleta de dulce? ¿Tienes algún objeto que me pueda ser útil? A ver. A ver, justo tengo un objeto muy valioso que estoy seguro de que te será de mucha utilidad. ¡Es un agujero portátil! Me lo regaló un amigo científico. Un agujero portátil. Suena bien. ¿Me lo regalas? Te lo regalo con una condición. Hace tiempo que no vivo nada emocionante. Fuera de lo común. Algo aterrador que me haga sentir vivo. Hay que asustarlo, tal vez, ¿eh? Así que quieres una emoción fuerte. Exacto. Si me haces vivir algo terrorífico y emocionante, te regalo el agujero portátil. Trato hecho. Espérame aquí. Vale, amigos. Hay que llevarnos esto. Y al papaleta también hay que asustarlo. Vale, vamos a irnos para acá. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un lápiz? Ah, un bolígrafo. Y una silla me la puedo llevar también, ¿eh? Perfecto. Vámonos al patio. ¡Uy! Aquí hay muchísimas cosas. ¡Ey! Este es mi hermano exitoso. No me acuerdo de cómo se llama. La parte musculoso, alto y guapo. Y broncealo. Hola, John. ¿Qué haces por acá? Hola, querido hermano. Vine porque necesitaba un poco de cariño. ¿Cómo que un poco de cariño? Ni lo sueñes. El doctor me prohibió abrazarte. Entiendo. Primero es la salud. ¿A qué le pasa? No sé para dónde ir. Vamos a ir para atrás. Vale, tenemos aquí unas tijeras. Y por aquí creo que ya no hay absolutamente nada. Ok. A ver, acá atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Uy! Me llevé... ¡Uy! Vean este. ¿Me lo puedo llevar? No, te pases. ¿Pero qué? Esa agresividad. Para derrotar al muñeco malvado deberás elaborar una buena estrategia. Ah, y algunas veces se podía combinar aquí las cosas, ¿eh? ¡Uy! Vean, vean. Aquí ya tengo el fósforo con fuego. ¡Uy! Esta llave igual la podríamos utilizar para acá, ¿no? ¡Ay! Creo que ya voy entendiendo. Aquí le prendemos fuego. Y ahora, ¿cómo aventamos al sujeto por acá? Que se resbale. ¡Oh! Tal vez con el flash. Tomar selfie. A ver. ¡Épale! ¡Ah! ¡Mira! Saqué una selfie. ¡Ey! Mi cámara ya no está. ¿La puedo recortar? ¡Ay, lol! Creo que acaba de perder. Foto recortada. Hice un pegamento. Ok. ¡Uy! Le puse pegamento a la... A la fotografía. ¿Y ahora lo puedo pegar a la camiseta? No. Vale, hay que averiguar más cosas, chicos. Para ver qué es lo que tenemos que hacer ahí. ¡Ey! ¿Y estas? ¿Y estas señoras? ¿Qué están haciendo aquí? Están tristes, ¿eh? ¡Hola, señoritas! ¡Hola, Rigby! Déjame adivinar. Ustedes son las ganadoras del concurso del video de Maxi. ¡Ah! Mira. Hubo un concurso, ¿eh? Y el video estuvo muy bueno. Las felicito. Por cierto, ¿cómo se llaman? Patricia y Pintado. ¡Alo, Lucía! De España, ¿verdad? Son españolas. Lindo país. Me muero por conocerlo. Ya pronto estaré por allá. ¿Qué veo el tema? Veo que están tristes. ¿Qué sucede? Pues sí, pensábamos que nuestra escena sería muy alegre y original. Pero la escena en la que nos pusieron no es muy alegre que digamos. Ah, entiendo. Tal vez yo pueda ayudar. Ya regreso. A ver, ¿para qué se sienten? Antes debo de hacer algo para alegrar este escenario. Vale, hay que buscar algo para alegrarlo. Al papaleta tenemos que... Hay que espantarlo. ¿Qué le pasó, Musculoso? Hay que hablar con Musculoso. La otra es su novia, ¿verdad? Se enojó por algo, chicos. ¿Por qué estás triste? Es que Darla está molesta conmigo porque le había prometido un anillo de compromiso. ¿Y? No pude dárselo porque lo perdí. Y ahora piensa que nunca lo compré y que todo fue mentira. Diablos, eso sí que está feo. ¿Lo has buscado? No tengo ánimos para hacer nada. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿Recuerdas dónde lo perdiste? En lugar exacto, no sé. Pero creo que fue dentro de la casa. Ok, esa información me será útil. ¿Ya regreso en la casa? Vamos para acá. ¡Eh! Esta línea siempre me ha traído recuerdos de que hay que hacer algo antes. ¡Eh! ¡Ah, la agarré! Bien. ¡Ja, ja, ja! Porque si nos pasamos, igual pasa algo, ¿eh? ¿Ya ven? La muerte nos espera. Entonces, hay que tapar tal vez la luna, ¿no? ¡Wow! ¿Me convirtió, qué? ¿En puré? Si no deseas acabar convertido en calabaza, deberás tenderle una trampa al malvado espantapájaros. No sé de momento qué podríamos hacer. Hay que regresar. Hmm, un cobertizo que está por ahí. Y no he visto el dron, ¿eh? ¿Qué es esto? Una catapulta portátil. Ok, tenemos letras PL, PL. Uno, dos, tres y cuatro. L y P. ¡Wow! Esta sala está muy complicada. Vamos a regresarnos, chicos, a ver si logramos encontrar algo más por aquí. Vamos a irnos por acá. ¡Wow! ¡Hola, señor! ¿Quién es este? Hola, ¿tendrá alguna película que me pueda recomendar? ¡Claro, la película, chicos! Estoy prohibido de hacer recomendaciones. ¿Por qué? La última vez que recomendé a un niño una película demasiado violenta. Desde ahí mi jefe me prohibió hacer recomendaciones. Entiendo. ¿Este igual me lo puedo llevar? Es propiedad de la tienda, no puedo llevármelo. ¿Y aquí no me puedo llevar alguna película que está en gris? No, ¿verdad? No, a ver, vámonos. Vamos a ir a este. ¡Uy, era Mordekai! Que era una estatua, ¿no? Estatua de Mordekai. ¿Me la puedo llevar? No le veo utilidad. ¡Mira una tabla! Bien, la tabla sí que nos la podemos poder llevar, chicos. A ver, ¿cómo vamos de mapa? Vale, bien, vale, bien. Me gusta, me gusta. ¡Ey! ¿Este cómo se llama? Skip. ¿Sí es cierto? ¿Descansando? Te noto algo triste. ¿Qué tienes? Efectivamente estoy triste. Le presté a Fantashat. O sea, al fantasma de mano. Mi patito de hule. Y al parecer lo escondió. ¿Por qué Fantashat hizo eso? Creo que se estaba vengando de mí por una broma pesada que le hice la otra vez. ¿Qué le hiciste? Lo aspiré con una aspiradora. Fue muy divertido y se lo llevó. Se llevó un gran susto. Pues creo que te lo tienes bien merecido. Yo tengo el patito, ¿eh? A ver, ¿se lo doy? Skip, creo que este es tu patito de hule. Sí, encontraste Albertito. ¿Se llama Albertito? Muchas gracias, Skip. A no, Rigby. ¿Voy a llevar esto? Sí, qué bien. ¿Y esto qué es? Surtidor de combustible. A lo mejor le puedo dar aquí. No tiene gasolina, ¿no? No, pues quién sabe. Creo que no. Pasémonos a otro sitio. ¡Uy, el mago! ¡Ah, no me habla! ¡Uh! ¡Ah, la varita! ¡No, ya se enojó el mago, chicos! ¡No! Me está matando el mago. ¡Ah, ja, ja! ¡No, no! ¡Qué terrible! ¡No! ¡Dios, no! Robarle su varita a un mago siempre implica riesgos. ¿Cómo acabar convirtiéndome en un baño, por ejemplo? ¡Ah, mira! Aquí está el dron. ¡Catapulta, chicos! ¡La rampa! Puede ser una rampa y con el carrito de golf poder saltarlo, ¿no? Yo creo que nos vamos a regresar. Ya descubrí todo. Menos aquí. ¿Por qué? ¡Ah, me faltó aquí! A ver, a ver, a ver. La reje está con un candado. Esto estaba medio complicado. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¿Me prestas dinero? Yo te iba a pedir prestado más bien. Es más, ¿me prestas 100 dólares? Creo que tenemos el mismo problema. Voy a regresar a la casa porque por aquí dijo este musculoso que había perdido su anillo de compromiso. Ya hay que asustar al papaleta. A ver, estamos aquí. Vamos a ver si ahora puedo hacer algo con esto. Mira, ya vi lo que me dan. A ver, a ver. ¡Ten, ten, ten, ten! ¡No! Tengo que hacer algo aquí para empujarlo. Porque aquí me dan una llave, clavos, desarmador y también un martillo. Y una llave. Uy, creo que me puedo llevar el carro, ¿eh? John, ¿me prestas tu carro? No, hermano, últimamente no has sido muy cariñoso contigo. Entiendo. Vale, hay que abrazarlo, amigos. Si te abrazo, ¿me prestas tu coche? Esa no la había leído. Eh, supongo que sí. Hermano, déjame darte un fuerte abrazo fraternal. Su cara de riqui. Está bien, pero debes mostrarme tu licencia de conducir. Solo así te lo prestaré. Claro que tengo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Vamos a hacer esta es con pegamento. Pero claro, chicos, necesito la licencia. ¿Y quién me puede dar una licencia? Para que le pegue ciertamente mi fotografía en ella. ¡Ah, vean! ¿Me prestas tu licencia de conducir? Ahí está, ahí está, chicos. Sí, 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 me devolviste mi patito de hule. Me siento en deuda contigo, así que te prestaré mi licencia de conducir. Aquí tienes bien, chicos. Entonces, este pegamento se lo pasamos por acá. Y ya tendríamos nuestra licencia de conducir. Ya, mira, mira, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Ver. Skips. ¿Cómo le puedo quitar esto? A ver, agarrar. Y ahora se la quiero dar. Aún no parece mi licencia de conducir. ¡Ah! La firma, chicos. Debería como que... ¡Ahí está! Ahora sí. Sí, es de él. Mira yo, mi licencia de conducir. Vaya, sales muy bien en la foto, hermanito. Está bien. Toma las llaves. Puedes llevarte mi coche, chicos. Bien, 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 bien. Vale, entonces teníamos un automóvil. Vale, ¿pero para qué? Muy bien, has logrado resolver uno de los... De los quién sabe qué. Pero es que de momento nadie me ha pedido el carro. Bueno, ¿aquí lo puedo volar? ¡Eh! ¡Ya sé, chicos! Con este carro... Igual no tiene gasolina, ¿eh? No, igual y sí. Yo creo que sí tiene gasolina. Pero igual con esto podríamos saltar aquí, ¿no? Pero claro, es que necesitamos la rampa. Algo debo de colocar aquí, pero la verdad no sé qué. ¡Ah! Que debía de poner el sillón, chicos. Pero bueno. Ahora sí, ¿no? La tabla. Y ahora sí yo me puedo dar el viajezón, ¿no? Dime que sí, dime que sí. ¡Ahí está, chicos! ¡Dale fuego, Rigby! ¡Dale fuego! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos, chicos! Tenemos el paquete de Benson. Eh, ok. Se fue el dron. Vale, Benson. Tengo tu paquete, hermano. ¿Y ahora qué me va a dar este Benson? Mmm, Benson. Aquí está tu paquete. Arresgué mi vida para recuperarlo. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, soy un hombre de palabra. Atende. Dale 300 dólares de adelanto. ¡300 dólares! Hermanos, ¿cuántos son 6 mil pesos? Espera, aún no termino. Y también te doy estas tijeras para que hagas un diseño de arbolito enano de nuestro club. No, gracias. ¡Otro día con gusto! ¡Es una orden! Está bien, lo haré. El diseño al arbolito enano. ¡Nos vemos! No soy bueno haciendo diseños de árboles. ¡Eh! ¿Tal vez este le haga un diseño a la calabaza? No. Musculoso, ¿me podrías ayudar a cortar este árbol con alguna forma decorativa? Quizás un animal... ¡Ay! Pero me va a pedir el anillo de compromiso. ¿Cómo puedo encontrar el anillo de compromiso? ¡Ah! Tal vez con la silla podríamos subir en algún lugar que esté algo lejos de nosotros, ¿no? A ver aquí. Aquí no se ve la gran cosa, la verdad. A ver acá. ¿A poco está en mi cama? Perdón, en mi recámara. No, ¿verdad? No, no. ¿Aquí en el baño? ¡Uy! La catapulta la acabo de poner ahí, ¿o no? ¿No, verdad? Sí, creo que aquí no hay nada que ver. ¡Uy! Creo que puse la catapulta, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! Ahora es el momento, chicos. Lo voy a aventar directamente al fuego. Vale, perfecto. Enano del demonio. Dime que se activa sola, por favor. Dime que se... ¡Bien! Ahí está. Se murió el demonio loco. ¡Ey! ¡No! ¡Cierra la puerta! Ah, vale. Ok. ¡Eh! Con esto voy a asustar a Benz. No. Nos decimos del muñeco malvado. Vale, genial, chicos. ¿No me puedo llevar esto? Vale, no me lo puedo llevar, amigos. Pero ya tenemos una llave. Una llave Stilson. Una... Un desarmador. Y dos clavos. Vamos a ir directamente a donde nos hacía falta para la llave. Vale, chicos. Entramos. Y ahora creo que me puedo llevar lo que tenemos por aquí. Que son unas tablas. Ok. Tengo dos tablas. Me puedo llevar también este. Vale. Me lo llevé. Y ya. Y más para acá. ¡Oh! ¡Vean esto! El vestido, amigos. El vestido y este. Que es para hacer tal vez el disfraz. Mira aquí también. Yo creo que es el monstruo también del espantapájaros, ¿eh? Voy a... Chicos, voy a ser la señora espantapájaros. ¿Lo puedo abrir? Ey, podemos abrir aquí. A lo mejor aquí tengo que poner algo, ¿eh? Vale. Igual aquí podríamos armar el disfraz. Pero creo que no, ¿eh? Creo que no lo puedo armar desde aquí. De aquí debería ya de estarse armando el disfraz. Pero creo que no va a ser posible esto. Vale. Vean aquí. Uy. Ey, está funcionando. Vale, 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 vale. Encontramos, chicos. El anillo de musculoso. Vamos a ir para allá rápidamente. Entregárselo. Vale, vale, vale. Lo encontramos, el anillo. Dios. Por eso nos dieron la diaba inglesa. Todos para algo en específico, musculoso. Encontré tu anillo. Dáselo a Darla. El anillo de Darla. Ahora recuerdo que el baño fue el último lugar donde fue antes de perder el anillo. Muchas gracias, Rigby. Vale, chicos. Ahí lo termina. Bien contento, musculoso. Amorcito, encontré tu anillo. Espero que ahora sí me creas y sepas que nunca te mentí. El amor, el amor, chicos. Qué lindo anillo. Discúlpame por no confiar en ti. No me lo puedo creer, chicos. No confiaba en musculoso. Me alegro que las cosas estén bien entre nosotros. Claro que sí. A mí también me alegra. Bueno, ir a mi casa a prepararte un rico pastel de chocolate. Te espero en la noche, turroncito. Ándale. El amor, chicos. Vale, vale. Ahora espero que sí me ayude con esto. No son buenos haciendo diseños de árboles. Sí, pero pídele a él. No me va a ayudar a cortarlo. Es que dice que no es bueno haciendo eso. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me lo está aceptando! No me lo puedo creer. Creo que sí. Recupéreseme en ello a Darla. Así que al menos es lo que puedo hacer por ti. Vale, vale. Genial, chicos. Ahí lo tenemos. El puerquito, chicos. Vale, amigos. Pues ya le cortamos aquí este. Yo creo que Benzo nos va a decir algo, ¿no? ¿Se supone? Ah, ahora me lo puedo llevar. El cochino. Vale, 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 vale. ¿Y estas? Ah, que le tenía que poner el cochino aquí. ¿A poco con eso ya es más alegre su escenario? No me lo puedo creer, ¿eh? Quedó muy chulo. Me alegro. Gracias, Rigby. Si necesitas algún favor, solo dilo. Tal vez me pueda acompañar. Estoy seguro que necesitaría de nuestra ayuda, de vuestra ayuda, en lo que queda esta aventura. Con gusto. Vale, las tengo. Yo creo que sirven para acá, ¿no? Y aquí necesito de su ayuda. ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, ok. ¿Hay que ponerlas en su lugar, tal vez? Pili, 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 pili. No, ya lo puse mal, ¿verdad? ¿Y esto cómo es? Aquí. Vale, ahí está. Ok, 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 ok. Vale, entonces, el dos lucía, ¿no? O Lupe, la Lupe. Es esta, ¿no? Sí es esta. Vale, entonces le cambiamos la playera. No debe estar parada sobre una letra. Vale, vale, vale. Hay que quitárselas. Ahí está. Y ahora vente tú por acá. No hay que tal vez tocar nada. Ahí está. Vale, bien, vale, bien, vale, bien. Ahora dos, tres, la P. Que la P es esta. Ahí está. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Y ahora P con amarilla. Vale, dime que esto funciona, por favor. Ahí está. Vale, bien, amigos. Dios. Gracias, Lucía y Patricia. Ah, es Patricia. Por ahora resolver este acertijo. De nada, ojalá no respetara a Mordecai. Vale, chicos. Nos dan aquí un carrito de control remoto. Qué raro es todo esto, ¿eh? Y también una manta. ¿Y esto cómo será? Déjame ver si se puede combinar con algo. Porque la verdad siempre me interesaría. La calabaza sí que no sé para qué pueda ser, ¿eh? Ya estuve aquí un buen rato investigando, chicos. Y la verdad no tengo en la más mínima... No me lo puedo creer, chicos. Ha funcionado uno random. Uno random ha funcionado. Ya tengo esto de la calabaza. Se lo puedo poner al vestido, ¿no? No. Es que quiero asustar a este poniéndome yo el vestido. Pero creo que no se puede poner el vestido. No entiendo, ¿eh? La verdad. ¡Ey! ¡Escoba! Ay, vamos a hacer el muñeco ese aquí. Vale, ya está. Ya está eso. Y ahora sí le puedo poner el vestido. Ahora sí. Ahora sí le meto la calabaza. Le meto la paja. O esa no la puedo poner, ¿verdad? No. El sombrero. Ahí está el sombrero. Ok, ok, ok. Ahora... La verdad que no tengo ni la más mínima idea, ¿eh? Antes debo tener listo el espectáculo emocionante de terrorífico. ¿Antes debo tener un espectáculo terrorífico? No me lo puedo creer, amigos. Le he estado estando picando en todos lados. Y vean... Ir aquí y poner una manta, ¿what? A ver, vamos. El dinero aquí no lo puedo utilizar, ¿no? ¿El carrito de golf? Tal vez sí. No. ¿El espantapájaros aquí que salga? ¿De atrás? Sí, 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 sí. Ah, no, pues no. Yo creo que el espant... Este espantapájaros es para el otro, ¿eh? Yo creo que sí, ahí está. Mira, aquí se podría proyectar una película de terror para tener en la pantalla. Y sí, ya ahora nos falta conseguir un espectador. Vale, amigos. El único espectador aquí es este papaleta, ¿eh? Ahora que recuerdo escuché a Musculosa hablar de una película de zombies. Creo que se llamaba Zombocalipsis 3D. La rentaban en la tienda de alquiler de películas. Vale, tenemos que ir para allá. No me lo puedo creer. Es que no me dice nada. ¿Tiene la película Zombopocalipsis? Sí, claro. ¿Quiero alquilarla? Es de 300 dólares. No me lo puedo creer. Está sumamente caro. Son 6 mil pesos. ¿Eso dije? ¿Por qué tanto? Es que también te alquilamos el proyector. Es especial para la película por los efectos y también te damos unos lentes 3D. Ok, dale pues. Dame la película. Y si deseas puedes llevarte también la publicidad de la película. ¡Oh, sí me la llevo! Vamos a preparar todo. Entonces, ¿el proyector va aquí tal vez? Antes debo traer a un espectador. ¿Antes? Vale, vale. Primero con papaleta. Mira, ahí está. Zombipocalipsis 3D. Papaleta, ya está. Sí he oído que esa es muy terrorífica. ¿Te imaginas 3D? ¡Wow, 3D debe ser alucinante! Pues déjame decirte que he preparado una sala de cine en el cementerio para darte una función exclusiva de Zombipocalipsis 3D. Ok, ¡vamos! Vale, perfecto chicos, vamos para allá. Ahí viene papaleta. No sé ni qué nos iba a dar papaleta, ¿eh? Ahora que lo recuerdo. Tú me haciéndo papaleta. Pronto vivirás la experiencia más horrible de toda tu vida. Sí, estoy emocionado. Ya quiero que empiece el horror. Antes de proyectar la película debo hacer algo más. ¿Qué? ¿Qué se necesita? Déjale, doy los lentes a papaleta. Toma papaleta, ponte esos lentes para que veas la película como si estuvieras dentro. Vale, ahora sí chicos. Que empiece la función. Pero es de día, no se va a ver absolutamente nada. ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! Pero bueno. Algo anda mal. Parece que el proyector se averió. No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Igual esto asusta a papaleta, ¿eh? Se están reviviendo los zombies. Uy, cuatro. Ya es un exceso, ¿no? Pero bueno. Uno no tiene brazos. Y a otro... Le falta un poquito de cráneo. Entonces vamos bien, amigos. Ahí vienen, ahí vienen chicos. Ni se lo espera papaleta, ¿eh? Ya decía yo. Pues es que no se va a ver de día. Vale, van a romper eso. Esos son los mejores efectos 3D que he visto en mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brutality! Lo van a matar, ¿no? ¡Oh, dale! ¡Se lo van a llevar! ¡No! Le dieron a papaletas asustando que sea devorado por zombies. ¡Fua! Le tenemos que poner algo ahí. Eh... Esto aquí. Buena idea. Pero antes debo de ponerle algo. Vale, vale, vale. Baja. Un garrito. ¡Esta! Vale, ya está. Ahora ponemos este por aquí. Vale, muy bien. Y ahora sí que vengan. O tengo que activar el... Vale, hay que activar otra vez el proyector. Vale, chicos. Ahí vienen. Hay que esperar. Me voy a bajar de todas formas. Ah, no me puedo bajar. Vamos a esperarnos, chicos. Hasta que este se asuste. Perfecto. Y ahora, por favor, con el control remoto... ¿Podrías hacer algo, Rigby? ¡Oye, el control remoto! ¡Actívalo! Uy, yo creo que no tiene pilas esto, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Fueron por la de aquí! ¡Se enamoraron! Vamos, Rigby. Ahora es el momento. Ahí está, ahí está. ¡Ah, los metió en la tumba! Ok, ok, ok. Y ahora yo creo que hay que cerrarle la puerta con el candado que tenemos por aquí. Perfecto, chicos. Cerrar la puerta no bastará. Pensamos en algo más seguro. Pues por eso el candado. ¡El candado! ¿Cómo que algo más seguro? No, ya se volvieron a salir. No me lo puedo creer. ¿Qué debo de hacer? Sí, ahí estaba. Con el candado. Pues ahí vienen los zombies. Ok. Que se enamoren de la chica. Perfecto. Hay que usar el control remoto para aventarlos a la tumba. Y ahora tengo que cerrar rápidamente esto. Con el candado, se supone, ¿no? Bajamos. Agarramos candado. ¡Sí, es lo que hice! No entiendo. Hay que hacerlo perfecto, al parecer. Ya está, amigos. Ya está. ¿Qué te pareció, papaleta? Los efectos a empezar fueron accidentes, aunque duró muy poco. Casi puedes sentir el aliento de los zombies en mi cara. Extraordinarios efectos. Fue súper, hiper, archi emocionante, Rigby. Bueno, debo irme ya. ¿No te estás olvidando de algo? Ah, cierto. Toma, aquí tienes el agujero portátil. Vale, vale. Tenemos el agujero portátil, chicos. ¿Y este? ¿Para qué lo puedo utilizar el agujero portátil? Creo que la única zona es esta. Entonces, tal vez, vamos a poner aquí el espantapájaros. ¡El hoyo aquí! ¿Vale? Vale, vale, regrésate. Rigby. Rigby, regreso. ¡Ah, no! Se va a enamorar, ¿no? Se va a enamorar como los zombies. A ver, vamos a ver. ¡Ahí está! Se enamoró. Bien, bien, chicos. ¡Ay, el amor! El amor, chicos. ¡Eh, cállate en el hoyo! No se cayó en el hoyo. Bueno, está enamorado. No se va a dar cuenta, ¿eh? ¡No tiene vida! ¡Me han estafado! ¡Ah, ya viene! Vale, perfecto, chicos. ¡Cállate, cállate, cállate! Oye, ¿no funcionó el hoyo? ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, ya sé! La paja se la debo poner para que no lo vean. Aunque, bueno, pasó sobre de ella, ¿eh? ¡Ya está! A la primera se cayó, de hecho. Yo pensé que iba a ir de regreso, pero bueno. Vale, agarramos esto que es la lupa. No sé para qué nos puede servir una lupa. La única cosa que puedo utilizar ahora mismo es el carrito de golf. Y también el espejo. Pero la verdad que ya no sé dónde nos hace falta estar, ¿no? Habían capturado a mi amigo y creo que es él, ¿eh? ¡Ah, ya sé qué nos hace falta! El mago, chicos. ¡Ya sé, chicos! Cuando nos aviente el poder, se va a reflejar. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Lo utilicé! ¡Lo utilicé! ¡Ahí está, chicos! ¡Funcionó! ¡Es un doble bus, eh! Pues sí que hace falta un baño por esa parte del club. Yo voy a entrar, chicos. Quiero entrar, de verdad. ¡No! ¡Entra por aquí, Rigby! ¡Haz tus necesidades! Vale, nos llevamos la varita, amigos. Yo creo que es aquí, ¿eh? Yo creo que mi amigo está aquí, chicos. Es que sí, véanlo. ¡Ahí está, chicos! ¡El pollo, eso! ¡Gracias por rescatarme, hermano! Ya que estaba aburriendo de esta estatua. Ni lo menciones. Para eso están los hermanos. Y a ti, jugador. Gracias por ayudar a Rigby a rescatarme. ¡Sí! Lo hemos hecho, chicos. ¿Y el carrito de golf? ¿Nunca lo usamos o qué? ¡No! ¡Nunca lo usamos! ¡No me lo puedo creer! Pero bueno, chicos. Hemos rescatado al Rigby. La verdad que estuvo bastante interesante. Ya tenía mucho tiempo que no jugaba un jueguito así. Así es que, pues bueno. Espero que les haya gustado. Apóyanos con un poderosísimo like. Y nos veremos en la próxima. Cuídense muchísimo. Bye, bye, nenes.